A través del arte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social busca la sensibilización para la erradicación de la violencia de género. La mujer es ante todo un ser humano que merece que se les respeten sus derechos humanos en toda la extensión de la palabra. El talento del Centro Nacional de las Artes, a través de esta exposición especial, levantada en el Centro de Capacitación y Calidad del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se honra la grandeza de la mujer. Se advierte el dolor que vive cuando se le discrimina. Se busca crear conciencia social de que la violencia hacia ellas no es normal, es anormal. El doctor Arturo Olivares Cerdo, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, ha destacado innumerables veces la trascendencia de la lucha en favor de los derechos de la mujer. Las y los trabajadores del IMSS estamos más unidos que nunca para poner un alto las agresiones hacia ellas en cualquiera de sus manifestaciones. Con eventos de este tipo, mujeres y hombres, de buena voluntad, coincidimos en decir a una sola voz, alto, no más agresiones, no más violencia, no más. Gracias. Gracias.